¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de este tu canal? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues la configuración de los Motobots, estos audífonos que vienen de regalo en algunos equipos de la casa Motorola, por ejemplo en este caso del Motorola Edge 40 Neo que tengo aquí en el fondo y que bueno si lo compras en la tienda en línea de Motorola ahí lo vas a, te lo van a dar, te lo van a ir incluido en la caja, una vez que abras la caja pues te va a llevar esa grata sorpresa de que encuentras una cajita negra, aunque también los puedes comprar por separado, te dejo en pantalla pues la screenshot de los lugares donde los puedes adquirir y los precios del mismo, no son muy muy caros así que digas ups, tampoco, pero bueno vamos a configurarlos, vamos a encontrar una vez que los abres vas a encontrar estas estos plastiquitos este que están haciendo contacto con la cajita y simplemente se lo retiramos va para que comiencen a cargar, vamos a ponerlos por acá, bien vamos a encontrar estos audífonos marcados o etiquetados, de hecho son magnéticos, aquí vas a encontrar para el oído izquierdo y para el oído del lado derecho, vale, así que y no son muy largos, así que digamos estos audífonos son de tipo in air, es decir que van adentro del oído, con lo cual pues vas a tener pues una aceptable cancelación de ruido, así que pues también debes de tener cuidado con esto de la cancelación de ruido porque si vas, no sé, en tu bicicleta en la calle o vas caminando y cruzas la calle y no escuchas pues el sonido del exterior pues sí, este, hay que estar muy muy al pendiente, hay audífonos que tienen ciertos micrófonos por así decirlos que pueden detectar el ruido exterior y de alguna manera pues estar tú también alerta a esos sonidos, por ejemplo cuando vas caminando vas en la calle y pues que no, no te vayas, no vayas a tener un accidente, vale